¡Uy! Pues ya estamos grabando chicos, bienvenidos al podcast número 32 de TheAway, ¿cómo estáis? ¡Yepa! ¡Y ahí estamos! Eso significa que estáis bien. Eso significa que acabo de ver el trailer de A Todo Gas 19 y tengo la cabeza todavía un poco ahí... Claro, para los que nos estéis escuchando en los formatos de siempre, Spotify, iVoox, iTunes y esos sitios, Apple Podcast, estamos haciendo este podcast en directo en Twitch y hacemos un ratito antes de empezar a grabar y un ratito después de... Cuando terminamos de grabar, pues seguimos un ratito. Y antes de empezar a grabar hemos visto el podcast de... El podcast, perdón, el podcast... Hemos visto el trailer de A Todo Gas 9, que es una fantasía pura, vamos, vaya. De todo menos coches en esa película. Como ya... Como en las siete precuelas de esta, ¿no? Pero bueno. Sí. Hay que decir que hay gente en este en este grupo ahora mismo que tiene mucho hype por verlas, ¿eh? Todos y vamos a ir todos al cine. O sea, qué hype ni qué hype ni qué leche. Tapas con el botón del cerebro en off y debes ir a disfrutar. Modo aceptación y listo. Que te tiren las cosas a la cara. Pero antes de nada, vamos a ver quién está esta semana con nosotros. Chuty, desde Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí estamos. Muy buenas tardes. O mal cuerpo después de lo de... Pero iremos recuperándonos conforme vaya pasando... Las semanas. Los avisaré. Dani, de Madrid. Ya que estás hablando. ¿Qué tal? Pues nada, que cuando se recupere, chus, iremos al cine. Así que poco te vas a recuperar. Poco te va a durar. Claro. Pues bien, aquí un día más. Oye, por cierto, tengo que decir una cosa que ayer en el Twitter de Capcom, Japón... Es que me acuerdo... Me he acordado ahora, estoy viendo a Fer, me he acordado de... Me acuerdo siempre de él que sale algo de Resident Evil 8. Porque ayer salió un clip del tío este de las gafillas, el malo que tiene pinta de ser malo. Y salía por detrás el suelo como levantándose, como levitando todo el suelo de la sala. Hostia. Y justamente me acordé de ti y dije, vale, otro punto muy, muy japonés del juego, sin sentido alguno, con muchos barriles, para Fer. Siempre que veo... Siempre que veo alguna mierda de esta... Porque me acuerdo que Fer dijo, este juego no va a ser serio, seguro que va a ser no sé qué. Y vi al tío este con las gafillas y el suelo levantándose detrás como si tuviera superpoderes y dije, muy bien. Me acuerdo de ti, tío. Yo eso no lo he visto, ¿eh? No lo he visto. Yo tampoco. Luego lo paso. Lo ponemos, luego lo ponemos, que lo vea la gente. Seguro que esta noche dicen algo. ¿Verdad? Sí, seguro que esta noche dicen algo. Por alusiones, Fer, Paco Músicas, Fran Composers, ¿cómo estás? Fran. Pues, pues mira, estaba muy hypeado con el tráiler de Fast and Furious, pero ahora Dani me ha bajado el hype con Resident un poquito y ahora está que me toló un poco el corazón, pero bueno. Estás en el equilibrio, ¿eh? Muy bien, ¿todo bien esta semana? Sí, muy atareado, ya tú sabes. Ya tú sabes, niño, estamos activos. Lezan, desde Madrid también, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Tengo hambre. No ha merendado. No ha venido merendadito, tío, como suele venir. Ahora me he comido un donut del otro día que se me olvidó arriba del mueble y me lo he comido ahora. Estaba abierto, estaba abierto. No, estaba en la caja. Ah, vale. Hostia, el otro día el Dani me trajo a casa los donuts estos del David Muñoz. Uh, qué bueno. Estaba bueno, está muy malo. Estaba muy malo. Son raros. El de Upadans. El de Upadans no, tío, el cocinero este. No, ese es Miguel Ángel Muñoz conocido como Mam. Claro, no es Miguel Ángel Muñoz, es Mam. Novia de la Pedroche. Claro, ese es el de los donos, eso es. Ah, el de la Pedroche, pero eso es el de que... El del diverso, el del diverso. Sí, el del diverso. Eso es. No mancillemos el nombre de Mam en mano. Mam. Vale, vale. Vale. Celi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida otro día más. Muy buena, sí, hacía ya como un par de semanas, ¿no? Que no me he pasado por aquí, pero mira, siempre es un placer hablar de los videojokes. Esta mañana Celi lo ha petado en Twitch, hay que decirlo, ha tenido mogollón de peña porque ella hace directos por la mañana en el que canta y toca el clarín, la flauta travesera. El cabinete. La flauta travesera y el flautín, ¿puede ser? ¿O cómo es? Sí, 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 sí. Ojo, y además canta y es Celi barra baja Wonka, todo el mundo a hacerle follow a ese canal de Twitch. Por la mañana música y por la tarde de videojokes. Eso es, eso es, ya cuando le hagas follow pues ya te enteras cuando hace directo. Y yo hago lo KNS pues presentando el programa una vez más en el que hoy vamos a hablar de lo que se enseñó ayer en el Nintendo Indie World y además analizaremos el Genesis Noir que han jugado Fer y Lethan. Os contaré un poquito las impresiones que han tenido que por lo visto es un buen cebollazo. Yo todavía no le he gatao pero vamos a esperar a ver qué nos cuentan. Fer, yo te voy a dar la batuta como siempre para el tramo inicial de las noticias y lo de Nintendo así que cuando quieras tú me vas diciendo y yo voy poniendo aquí cosas a los espectadores. Vale, pues vamos a empezar entonces. Empezamos, bueno, hoy casi todas las noticias son de Play Station así que vamos a empezar con una que no sé cómo os ha dejado el cuerpo a vosotros a mí la verdad que no me mola nada por donde van los derroteros y es el rumoreado remake de The Last of Us para Play 5. Hostia, esto tiene tela, de verdad, ya se me había olvidado. Bueno, mi cerebro había borrado la noticia como defensa. de no creérselo, no sé. Claro, es que yo de hecho al principio pensaba, bueno, los típicos rumores han de que les den por el culo, ¿no? Pero es que cobran mucha fuerza estos rumores, es que ya son varios medios los que hablan de esto y hablaban de que, bueno, que dejan de lado cualquier IP más chiquitita y la estrategia de Sony es centrarse en sus grandes producciones y centrarse solo en lo que es Nautidoch, en lo que es Sony Santa Mónica y ya está. Y además coincide todo un poco también con que Japan Studio haya cerrado, por ejemplo. A mí personalmente me parece una puta mierda, creo que The Last of Us no es el juego que menos le hace falta a un remake para la, o un, lo que sea, para la Play 5 y para mí no son buenas noticias ni de coña que den de lado a juegos más chiquititos y que den menos oportunidades al fin y al cabo a esos juegos que al final lo pueden llegar a petar, que puede que sí, pero puede que no, que supone un riesgo mayor, pero que, primero, como valor de marca y segundo, para los jugadores es mucho mejor. A ver, la noticia también iba ligada con una historia con Bain Studios, ¿no?, que eran los del... Sí, pero eso tenía que ver con el Uncharted, en este caso. Que estaban trabajando en una especie de Uncharted nuevo, y habían absorbido parte de Bain Studios o el estudio entero para desarrollar un nuevo Uncharted. Otra cosa que es absolutamente innecesaria también, o sea, hablamos de cosas innecesarias con lo de The Last of Us, que es el juego que menos necesita un remake y continuarlas al Uncharted más de lo mismo, quiero decir, no puede tener un cierre más perfecto que con Uncharted 4. A ver, puede continuarla en plan spin-off como hicieron con... Con el Lost Legacy. Con el Lost Legacy, eso sí. Pero yo creo que la movida principal con Bain Studios fue que ellos estaban haciendo el Days Gone 2 y dijo, no, no, no. O sea, nada de Days Gone 2, que la crítica ha sido, nos han púleado, no sé qué tal. Fuera el desarrollo, se piraron, creo que, los dos directivos más tochos de Bain Studios y les pusieron a hacer un Uncharted. Y vamos, y por lo visto estaban los de la compañía cagados porque no sabían si iban a ser una subsidiaria de Nauti 2 o les iban a absorber. Estaban como cagados y ahí es donde viene todo el revuelo este que se ha montado. De otra manera, Sony, a mí particularmente no me está gustando cómo está llevando la generación Sony y sobre todo los rumores que hay de Sony de... A ver, aparte del cierre de Japan Studios pero también lo de Kojima que puede que haga su exclusivo en Xbox. Esa es otra como hagas el top. Yo eso no me lo creo. Yo eso no me lo creo porque nace Kojima Productions con parte de inyección o por no decir inyección completa de Sony. El otro gráfico de Sony es de Sony, pero vamos. A ver, yo creo que Kojima Productions realmente no es de Sony. No es de Sony, pero eso no sale de la nada. Quiero decir, eso tiene ayuda económica con el propio vídeo. Sí, pero yo ya mismo Kojima Productions lo veo como una especie de Platinum Game, ¿sabes? Claro, es un estudio. Es un estudio. Sí, lo que pasa es que es un estudio que al mejor postor le va a hacer el... Claro, pero lo que quiere decir es que ese pasillo con el... con el tineco enorme no sale del bolsillo de Kojima. claro. Esto sale de Sony. O sea, yo creo que ese estudio está muy financiado. De hecho, Kojima hizo su excursión para su motor gráfico por todas las entidades de Sony. Sí, pero eso entiendo que sea para Dead Stranding. O sea, eso entiendo que sea el motor de guerrilla para Dead Stranding, para tal, las animaciones, el Motion Capture de Naughty Dog y todas esas mierdas es para Dead Stranding. Pero entiendo que no creo que le vaya a devolver la... la torta Kojima ahora haciéndose un exclusivo de Microsoft. Es un poco raro, Pero de tal problema no depende de Kojima. O sea, simplemente depende de quien le ponga la pasta. Es así, o sea, es una compañía independiente y quien ponga la pasta pues es a quien tiene... A lo mejor ha propuesto el nuevo trabajo a Sony y la han peinado. Yo lo que creo es que si saca un juego será multiplataformas y que a lo mejor la exclusividad de la publicidad y típicas mierdas de estas pues será para... para Microsoft. Pero no creo que sea un juego exclusivo de Microsoft. Eso puede ser. No creo que sea un juego de Microsoft. Claro, que estaba haciendo un juego exclusivo para Stadia, ¿recordad? Que se lo chaparon. Sí. O sea, que a lo mejor Microsoft ha dicho adelante con ese proyecto que vas a chapar y te ponemos lo que necesites. Claro, cualquier cosa. No creo que sea un exclusivo de Microsoft. Yo os digo eso. Digo que si es algo que no sea un exclusivo de Sony, es un multiplataformas y Microsoft tendría la posibilidad de publicitarlo y sacarlo a sus conferencias, etcétera. Pero eso no creo que de repente diga no, es que voy a hacer un juego y PlayStation no va a estar disponible. Bueno, bueno, Kojima le gusta mucho para hacer una lia. Es un poco raro. De todas maneras sería un movimiento maestro por parte del Phil Spencer, pero no creo que... Imagínate, Kojima, da igual en el tempas. Ya ve. Después de absorber Zenimax, de comprar Zenimax y todas esas mierdas, es una locura. Pero vamos que no crea. Además, el último vídeo que hizo Phil Spencer tiene ahí el Ludens al lado del logotipo de Microsoft. Es un canteo eso. Uy, uy, uy. Y una Switch también por ahí. El Ludens al lado del símbolo de Microsoft, eso no está ahí aleatoriamente. Eso no está porque le han regalado el muñequito. Pero eso está para que la gente hable. Claro, claro, claro. Pero bueno, pero han salido muchas cosas. Algo hay por ahí, yo creo. No sé, llevan un par de semanas a los dos Sony que la verdad es que están haciendo un poco las cosas mal. Entre esto y todo el tema de haber chapado o de qué van a chapar las stores de Play 3, Vita y PSP. Es verdad. Pues la verdad es que es un duro golpe para Sony, ¿eh? No sé en qué están pensando. Pues piensan en que están en la comodidad absoluta y pueden hacerlos que les dé la gana porque tienen el monopolio de casi todo. Me está recordando a la época de Play 3. Claro. Y como le pase lo mismo... Y Play 3 600 pavos y todo eso. Ninguna ponga. Joder. Así pasó con la 360 que le pasó por la tangente, vamos. Totalmente. Pero bueno, que vamos a ver, vamos a ver. Te sacan un State of Play, te ponen la primera imagen del Uncharted próximo o el de las of us 3 o no hay P de NotiDog y a chapar. ¿Todo tú también tienes un 2? Claro. O el God of War, Ragnarol y fuera. Ya, pero... Y se va todo esto. Luego sale ahí Uncharted de Lost Ark y pone después, en vez de NotiDog pone Ben Studios y dices tú. Ya, pero de todas maneras, cuando salga el trailer de Last of Us Remake o lo que sea, todo el mundo va a hacer flash. Ya, tío, pero es como... Joder. Yo creo que no, ¿eh? Es ese problema, pero... Y lo bonito... Lo gracioso es que se aprovechan de eso y lo bonito que sería que de repente NotiDog dijera Crimson no sé qué, una cosa nueva que no tenga nada que ver con nada. A ver, NotiDog después de haber hecho The Last of Us 2 se le pide seguir evolucionando en el mundo de los videojuegos porque es una compañía que no tiene techo, entonces irte ahora a un Uncharted los... Como lo quieras llamar y a un The Last of Us 1... Es muy patatero. Es gitano. Es gitano. Además que me pasé hace poco el The Last of Us 1 en difícil y es que se ve perfecto. Es que se ve... Stop ya con los difíciles. Dani, stop ya con los difíciles. Sí, tío, tengo la edad de jugar. Pero vamos a ver, si por parte de Sony quieres sacar un remake de The Last of Us que se lo den a Bluepoint. O sea, tú quieres sacar un remake de The Last of Us. Pero es que no es necesario. Ya sabemos cómo es Sony. Si es que esta gente hace dinero de todos los ports y todos los remakes, si quieres hacer un remake del The Last of Us 1 porque empíricamente tienes que hacerlo porque lo que coño quieres hacerlo, joder, te haces la Bluepoint. Ya te han hecho el Uncharted 1, 2 y 3, ¿vale? Esa gente te ha hecho el Salvador de Colossus que es increíble y te ha hecho el Demon's World que es increíble. Si alguien tiene... Y es que son de Sony, quiero decir, o sea, es gente de la casa. Coño. Aún así, a mí el rumor este me... Es que no tiene... Para mí no tiene sentido. No tiene ningún sentido que Naughty 2 se meta en el desarrollo de un remake de su propio juego que ha sacado hace cuatro días, tío. Es que no tiene sentido. La única cosa es para poner la cara de la serie de la HBO. Claro, por ahí van los tiros. La única cosa que tendría sentido sacar un remake de The Last of Us, es eso, que coincida con la serie. Lo de las caras me parece muy arriesgado porque sería un poco... No, hombre, no, no. Ya lo hice con el Steederman, ¿eh? Lo hice con el Steederman. Cambiaron. Cambiaron al personaje. Y no se parece... O sea, tiene bastante parecido, pero... Pero ya no solo las caras. O sea, a lo mejor retocan un poco el argumento y algunas... Pero, hombre, pero por favor, ya me estáis terminando de matar. Ya que vamos, el remake en sí ya es la propia serie. Claro. Que no. Que también es... Que también es innecesario, del cojones. Intento buscarle un poco el sentido de para qué hacer un remake de ese juego. Pues eso es lo que digo yo. Yo creo que... Hacer un remake tal cual de Bluepoint no tendría sentido. No tiene sentido. Tiene poco sentido, pero es que tiene menos sentido que Naughty 2 ahora mismo en 2021 se meta a hacer un remake de su propio juego. O sea, te digo... Remaster 4K. Ya lo hay, el remaster 4K. Ya lo hay. Ya está. Ya lo hay. Sí, que lo que ha ido hace dos días. Salió de lanzamiento con la puta Play 4, tío, casi. Joder. Es que es lo más absurdo de la década esto. Sí, sí, sí. Que no, que no. A ver, de todas maneras se va a quedar en un rumor. Naughty 2, que considero que es el mejor estudio del puto mundo ahora mismo. Yo lo considero a nivel de... Sí, sin explotar gente, ya lo sabemos. Pero, pero, pero el producto final, vamos a ver, tú vas a, yo qué sé, tío, a comprarte una LG OLED y en la LG OLED se ve de puta madre, ¿vale? Y habrán explotado gente para coger paneles de... Vamos a hablar, vamos a hablar de que tu iPhone, de tu iPhone 12 va de puta madre, ¿verdad? Pero de las minas ya no hablamos, evidentemente. Ya sabemos cómo es el capitalismo, ¿no? Vamos a entrar en eso. Las fábricas de Foxconn, está... El producto final de los juegos de Naughty Dog es lo mejor que puedes, yo, que te puedes encontrar junto a cosas de Rockstar, junto a cosas de... Son los más top de la industria del videojuego, para mí. Es imposible que como estudio ahora mismo te pegues el tiro en el pie de sacarte un remake de un juego que has sacado hace cuatro días, tío. No tiene sentido y ya está. O sea... Vas a desviar todo tu estudio, todo tu presupuesto que te dé, quien te da, que es Sony en este caso, hacer un remake de Last of Us 1. Claro, pero es que... Pero eso lo decidirá Sony, ¿no? Yo creo que eso toma la decisión Sony. Claro, pero por parte de Sony, ¿no cree que... también es un poco absurdo? No creo que tenga Naughty Dog un cheque en blanco y hayan decidido pues vamos a gastarlo en un remake. No, no, esto será de Sony. Pero escuchad que Naughty Dog es muchísimo más grande de lo que creéis. Sí, sí, tiene dos divisiones, coño. Claro. Las que haces en los Legacy. He predicho que el Uncharted 3 va absorbiendo a gente. ¿Cómo, cómo? O sea, el Uncharted 3 no lo pudo hacer los mismos que hicieron en Uncharted 2. Siempre lo he dicho. No, pero... Es así. Hay como dos divisiones, ¿no? En Naughty Dog. Sí, los que hicieron en los Legacy y el Left Behind, me parece. También, el DLC de Last of Us creo que era esa gente. Pero Uncharted 3 yo creo que es la misma gente de Uncharted 2, ¿eh? No, imposible. Ahí tengo mis dudas. A ver, aún así, Uncharted 3 es un juegazo. La mierda de juego. O sea, no me refiero como juego comparándolo con el Days Gone. No me refiero comparándolo con el Days Gone. Hombre, claro. Me refiero comparándolo con los demás Uncharted. Es que incluso hasta podemos poner delante el 1, ¿eh? Una polla, el 1 es un cabrón. No, 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 Chus, que me estás jodiendo. Lo del avión del 3 y el desierto, eso es... Lo que pasa es que a Chus no le gustan los combates con los morlacos, pues estos caen el 3, caen como millones. Y lo del Niper, chavales, de coger el mando y tirarlo a tomar por culo. Que por cierto, también ocurre el de Las of Us 2 y también me jodió la vida eso. Bueno. Creo que no. Que sí, que sabemos que el Auxedo tiene dos divisiones. Uno estará haciendo el remake y otro estará haciendo una nueva IP. Estoy seguro y se rumorea que va a ser del espacio o un sci-fi o algo así. Buah. Se está rumoreando. Mira, me he quemado un app escape otra vez y ya está, que me dejen en paz. Yo quiero un juego de los monos esos que eran increíbles. Un Jack and Duster, tío, lo que pasa es que, claro, no se van a meter en eso ahora, Nautido. Ya han pasado esa etapa, quiero decir. Claro, claro, a Nautido se le espera algo mucho más. A mí lo que me fliparía sería que Nautido hicieran un juego de terror. Me encantaría. Bueno, puede ser como George Miller. Mira ese hombre. Hizo Mad Max, hizo luego la película de los pingüinos, la de Happy Feet y luego hizo Mad Max. Ya es que ya lo ha hecho, quiero decir, ya ha hecho eso. Ha hecho de las ofertas y luego que se saquen otro juego guay. Ya está. No sé, no sé, no sé, no sé, yo lo que le pide a Nautido como estudio es seguir adelante. O sea, yo creo que sí, yo creo que lo del remake lo va a hacer una división pequeña de Nautido. Yo creo que si hay un remake de Last of Us 1 lo hace Bluepoint y si queréis lo firmo aquí en sangre. Yo creo que no se va a hacer ningún... Si se hace, a lo mejor... Si es que es absurdo. Que no tiene sentido. Que te pones a pensar no te pones, vale, es un rumor, empiezas a pensar el rumor, no se puede, es que es imposible. De hecho es que... Sería parada la promo de la serie y todo. No tiene sentido, no tiene sentido. Pues que lo relancen, que relancen el remaster que ya está hecho en una caja bonita a precio reducido y ya está. Sí, ya está. Ya está, tío. Con un mes de HBO. Sony, os vendo la idea. Ole. Ala, ahí tenéis la gana. ¿Cómo hace Flayu lo de los iconos, tío, de chat? No sé cómo coño lo hace. No lo sé. Lo modificas con los puntos para multiplicar iconos. Ah, claro, claro, claro. Claro, hay cosas. Hay que cambiar el color y poner el negocio. Vale, vale. Caso que Naughty Dog debería ir para adelante. Como yo le pedía también a Santa Mónica que se ha tirado otra vez al puto God of War, pero bueno, nos lo vamos a comer con patatas. ¿Y qué más? ¿Qué más, Fer? No, todos son malas noticias en PlayStation y esta para los jugadores sobre todo y es que Call of the Sea, que es el juego que hace no mucho salió en en Xbox, producido por Ralph Fury y del estudio español que se me ha olvidado el nombre. Out of the Sea, Out of the Blue. Pues llega a PlayStation 4 y 5 en mayo y para todos los que no lo hayáis pedido jugar porque no teníais un equipo o un PC, os lo recomiendo encarecidamente porque es muy muy buen juego, es una aventura de puzles en primera persona basado en el Lovecraft, no salen tentáculos, ya os aviso, no es nada tan dark ni mucho menos, pero los puzles están muy bien, la historia es muy entretenida y visualmente el juego es pepino, entonces es de un estudio español, así que a tope con esto, apoyarles y a disfrutarlo. Ya hablaste de él, ya lo analizaste en el podcast, no me acuerdo y lo metimos en los Goti, ¿no? Yo lo metí en mis Goti, sí, sí, yo lo metí en mis Goti. Yo tengo instalado y todo ya, ¿eh? Así me gusta. Muy bien, está muy bien. Ya más cositas. ¿Y qué más? PlayStation, de nuevo, ¿os acordáis del Returnal? Hombre, claro. ¿Verdad? Está marcado el calendario. Está marcado el calendario, 30 de abril, pues han sacado un nuevo vídeo, este imagino que ya será el último antes del lanzamiento en el que enseñan los enemigos que te vas a encontrar y bueno, a mí la verdad que me ha gustado, es decir, que se sigue viendo muy oscuro en mi opinión, pero yo que sé. Para tapar las vergüenzas, tío. Puede ser. Eso es como el truquito de Spielberg con Parque Jurásico, coño. No he aprendido nada. The Nighter. Yo todavía espero en este juego que saquen una noticia bajando el precio. Porque lo veo para reservar 80 euros en todos lados. Si valiera 30, tío, uff. No tiene sentido, no me voy a gastar 80 euros y me flipa ese tipo de juego. Es una puta mierda, tío, eso de 80 pavos es que no lo entiende nadie. Es que sigo sin entender este juego, ¿eh? Roguelike. ¿Es un roguelike? Sí, pero luego tiene como el Resident Evil 7 al principio. ¿Cómo? ¿Cómo? Al principio. Vale, sí, lo de tirar a una casa. Ah, sí, es verdad. Pero eso será la típica CGI de cuando te mueres o algo así. Claro, sí. Lo que pasa es que la verdad que este tráiler a mí me ha gustado más porque, bueno, te enseña un poco las mecánicas de los mid-boss o los final bosses y, joder, pinta guapo esto, ¿sabes? En plan de, venga, va, prende el patrón, esquiva, salta, dispara. Me recuerda muchísimo, muchísimo al Fury, tío. A mí las bolas y todo eso me recuerdan al Nier. Al Nier y al Fury, el Fury también lo hacía, un bobollón. El trailer me está flipando, o sea, lo estoy viendo ahora y me está flipando. A mí me recuerda a los bosses del Nier Automata. Claro, de Nier Automata. Lo está diciendo el Dani. Pero, te digo una cosa, todavía estáis a tiempo de subiros al carro. Yo, chuchu, desde el primer día, ¿eh? Ya os lo digo. Os lo digo que juega, RAL. No veo la Play 5 por ninguna parte. Claro. Pero bueno, esto es verdad que habrá millones de chispitas. Estos fueron los que trajeron las chispitas a la Play 4, el Resogun. Sí, creo que sí. Los que trajeron las chispitas del Resogun y todo el mundo dijimos, la generación de las chispitas. Y eso ya lo verás, algo harán, algo harán. Pero ya os lo digo, ¿eh? Yo estoy viendo la realidad que está aquí mucha gente que ha estado antes en el directo de Celi. Claro, es que Celi ya ha parado medio Twitch, te lo he dicho antes. Hemos hecho como 4 o 5 saraotas, estoy awake, incluso comiéndole. He dicho yo, que no se os olvide. He hecho un montón de pan con las espinacas por aquí. Que no se os olvide el podcast, chavales. No, joder, pero mira que tus seguidores están en caso, así que, bueno, muchas gracias, chicos. Buena gente. Son seguidores de Celia y ahora también nuestros. Bienvenidos. Está el Jorge. Jorge, Jorge. Jorge, el Jorge ha venido también. Jorge, cabrón. Jorge, ¿qué opinas? ¿Vas a pagar 80 pavos por el Returnal o no? No va a pagar ninguno, no va a pagar ninguno. si ha dicho el lipper del año este cabrón. Pero amigos, no hay ironía ni nada en la frase. Ya ves. Jorge, no paga 80 euros, no paga 80 euros ni por una consola. Va a pagar por un juego 80 euros el bicho. Yo ya os digo que esto es tremendo juegarral, lo que pasa que no se lo va a comprar a nadie por lo que vale. Pero si dentro de tres semanas del lanzamiento vale 45, ¿qué puede ser? Ah, va. Esto va a rectificar rollo como el All-Star. Sí. Sí, 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 sí. Hola, Celia. ¿Qué tal? Mira, Kiranay. Kiranay, Perón. Estamos todos, estamos todos ya. Yo creo que esto, vamos, yo te digo que por 80 pavos el que se lo compre es un valiente. Es un valiente. A ver, valiente no porque... Más que valiente es un rico, es un rico. Escúchame, escuchame. ¿Tú firmas ahora mismo con que no te lo vas a comprar de salida? Vamos a ver. Lo afirmo. Lo afirmo, Daniel. Si me dices que vale 45, uff. ¿Quién te dice a ti? No sé yo, no sé yo. ¿Tú lo estás streamando tú el día uno? No te lo hagas grabado, literal. Escúchame, que no. Esto por 80 euros no se lo compran ni... A ver, a ver. Los ricos, se lo compran los ricos. Esto en una semana dicen hay una versión de PC que salen en el Amigos. Exacto. Y si no es... En una semana incluso la recogida de cable puede ser antes del lanzamiento, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que no. Pero yo te digo que aquí, aquí hay uno o dos que se lo compran de lanzamiento. No, no, no. 80 euros, tío. 80 euros. Da igual, da igual. Da igual. Que te van a poner cuatro vídeos, que te van a poner cuatro vídeos el día del lanzamiento y te vas a ir como un demonio a comprarlo. Es lo que dice Jorge, en tres meses 30. Bueno, y yo menos que tres meses. Yo digo que menos. Yo estoy viendo el mensaje de Álvaro en el Telegram diciendo me he calentado y con el plástico. Esto no es la primera vez. Esto es la primera vez que pasa. Que es así, que se lo va a comprar desde... Que va, que va, que va. Pero encima con una caja que te vendrá con un bicho gigante o algo así. La bolsa, foto a la bolsa diciendo que se ha calentado. No, que no. Si fuera otra cosa, sí, pero esto me sube un poco los cojones, hombre. Pero si no hay otra cosa es comprar ya. El Dani te manda una foto con el juego y Canas a los dos minutos. Eso ya no lo voy a negar. Eso ya no... Sigamos, por favor. ¿Qué más? Y venga, va, acabamos ya con las noticias. Esta va para ti, Letham, que yo creo que te va a gustar. Que antes te he visto jugando al Creature in the Whale. Y he estado ahí investigando un poco y están haciendo un juego que de momento es Coming Soon que se llama Stonefly. Stonefly. Y la verdad que pinta chulo. O sea, no sé realmente muy bien de qué va porque el gameplay no te deja ver mucho pero visualmente sí que se nota que es de los mismos del mismo estudio. Parece que está el robot detrás. Y... Ah, lo que es este. La verdad que tiene buena pinta por lo menos visualmente hablando y ya veremos más acerca de él pero bueno, lo he traído para dároslo a conocer. Yo todos los juegos bonitos me los juego. Sí, total. Me da igual de que vale. Me suena haberle visto en alguna conferencia, ¿no? Sí, me suenan. O la acaban de anunciar. ¿Qué fue? ¿Una de Nintendo o una de Xbox? Pero sé que esto ha salido antes. Yo creo que lo han anunciado hace poco, ¿eh? Porque yo lo he visto. Sí, me suena que se subían como a robots de insectos también y tal. Esto lo han enseñado pero es que no recuerdo en qué conferencia fue. O a lo mejor es otro juego que es... Off topic, off topic, total, de una cosa que siempre se me abre el cerebro cuando me acuerdo pero no me acuerdo concretamente del qué. ¿Os acordáis de una serie de animación que veíamos de pequeños? De niños... Era... No sé si era japonesa o no, ¿vale? Era de niños que se subían a robots que eran plantas. ¿Cuánto? ¿No os acordáis de eso? Bueno, a ver, los chavales los chavales que tenéis menos de 25 años aquí ahora mismo en el podcast, no, pero Chus... Todos. Chus y Let's Dance. Dani, tú también. Sí, Dani, más mayor que... ¿Os acordáis de una serie de animación que veíamos por las mañanas? No sé si en Televisión Española o en una de estas. De eran como en una gente muy pequeña, muy pequeña, diminutos, como los diminutos. Fern Gulli Zeta. La serie de Joyce y no sé qué más. No sé. Los pitufos. Fern Gulli Zeta. Eran, se subían como en robots que eran como tractores de plantas, como coches que... Coches con plantas y como coches pero que llevaban ruedas que cortaban y esas mierdas. Me ha recordado muchísimo a este juego, a eso. Pero no sé... No lo encuentro ni full. O sea, la idea que lanzan me suena, quiere cuadrar la cabeza pero no, ni puta idea. 90 full, ¿no? 90 full, 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 full. Y... Si lo encontramos, me hacéis el otro más feliz del mundo alrededor. Yo hoy lo encuentro, ya te lo digo yo. Lo estoy buscando pero es que tus descripciones son muy malas, tío. Yo pongo robotos, plantas, niños... No, me he puesto lo mismo. Me he puesto los robotos. Fer Gulli Zeta, esto es una película, parece, ¿no? Esto no es, esto no es. Es Fer Gulli una peli de animación. Que era nada, y cosas así. No me acuerdo. Podemos seguir, esto es una cosa que... Ya está, ya nos vamos a liar con él. Creo que Joan lo ha encontrado, tío. Sí, ya hice y los guerreros rodantes tienen esto. No me jodas, ¿qué es esto? Ponlo, ponlo, ponlo y ya lo sabemos todos porque seguro que lo habremos visto. O sea, yo lo he visto y... ¡Es esto! Es esto, tío, es esto, es esto, Joan, tío. Es esto, tío. A ver, a ver, a ver. Es que es que Joan normal que sepa qué es y Joan tiene 180 años, tío. Claro, tío. Miradlo, miradlo, miradlo. Miradlo, 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 miradlo. Es que es... Puto Joan, tío, qué máquina eres, joder. Sí, 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 yo esto lo he visto, yo esto lo he visto. Mirad esto, joder. yo no, yo esto lo he visto. Mirad esto, tío. Mira, mira, ¿ves cómo se transforman como en coches que cortan? Es que es eso, tío. Ah, cojones. Que sí, que sí, que no estoy loco, coño. Estos lo llevan después de los Equinmen. Claro, joder, exactamente. En el Foskid, sí, 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 sí. En el Foskid me acuerdo, y esto estaba antes de Foskid, lo que pasa es que Foskid fue una repo, pero estaba antes en la pública. Había muñecos y todo. Que sí, que sí, que sí, tío. Yo de lo que estamos viendo me acuerdo, pero yo creo que nunca lo he visto esto. Me acaba de dar un mareo, la niña duende esa. Esto sí me acuerdo, yo la niña duende esa. Que sí, que sí, que sí, que sí, que me ha recordado esa mierda. Mira, si es que es lo mismo. Estoy buenísima de la conversación. Inspiración directa. esto lo he visto en mi día. El motor ratón es, el motor ratón es, por Dios. Mira, el mago este. El mago, tío, claro. Claro, un mago. Yo esto porque me lo han contado, yo aquí no habré nacido. La flyer super faltona. Es el blanco de roce que también tiene que haber un canto al foro de mí, tío. Es increíble esto. Mira, mira, ahora sería el logo, ¿ves? Justo. Eso del anillo, tío, de, ¿cómo se llamaba? Green Lantern. No, 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 había uno, ¿cómo se llamaba? Esa serie, tío. Shizuki no Kaibon. Capitán Planeta, Capitán Planeta. claro. Capitán Planeta, chaval, banana man. Pero es de, claro, es de esa generación, justo, ¿eh? Yo tenía los muñecos de Capitán Planeta, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ya está. Ya ha hecho el, 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 hemos hecho el lapso aquí, 10-1. Seguimos, Fer. Gracias por el host, a Miguel. Gracias a Miguel, tío. Sí, y por el follow. Miguel, gracias. Ya no hay más notice, ya toca lo que toca. Indie World, de primeras. Venga. A ver, dale al play. Yo le doy al play, vosotros me decís qué paso y qué no paso. ¿Quién no lo ha visto de aquí? Yo no lo he visto. Yo vi, yo creo, yo lo he visto. Yo lo he visto. A parecer, la mayoría son, eh, supernenas. bastante disfrutables. Esto es supernenas total, el rollo. Sí. Que yo vi un cacho al final. Hola, Guimaras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guimaras, hola. Yo voy pasando, vale. Si queréis, voy diciendo un poco lo que va pasando. Ahora mismo, lo que estamos viendo aquí es un juego que se llama Road 96, de Dixiar Studio. Esto viene para PC y Switch en 2021, no se sabe cuándo. Y bueno, esto ya lo hemos visto. Sí. Sí, en un State to Play. Ahí está, en un State to Play. Y se trata de un juego procedural, en el que, bueno, pues estás en la ruta 1, la 2, la 3, la 20.000 y pico, y pasan historias diferentes. Por lo que estoy leyendo en la página del videojuego, parece que van a ser aventuras inspiradas en hechos reales y en películas. Literalmente pone aquí, de Tarantino, Coen Brothers y Bon John Woo. Bueno, pues es más disperso eso, ¿eh? O sea, ok. Bueno, no están tan dispersos. Esta peña hizo Valiant Hearts. Valiant Hearts. Nubi. Sí. Yo creo que puede estar bien, desde luego. A mí ya me llama la atención en el State to Play, la verdad. Enseñalo un poquito, pero no sé, y con esto ya me lo han vendido completamente. Sí. Sí, va, o sea, parece que hay, pues eso, sí, parece que hay situaciones súper dispares, en plan de lo mismo, estás viendo las estrellas por la noche, súper guay, al día siguiente, cuando estás en otra ruta, te están atracando, yo que sé. Hay de todo. Tiene buena pinta. Muy bien. Así que, ese first, luego el siguiente que viene, en mi opinión, este sí que es un poco random, se llama Aerial Knights Never Geal, creado por, así, vaya nombre, Aerial Knights. Oye, pues el nombre mola mucho, ¿eh? Es lo que puede hablar la música, tío, de fondo. La música. Está muy guay. El runner que había súper mítico de móvil. A mí está muy raro. Y esto viene el 19 de mayo a PC y Switch. O sea, está ya. Creo que hay una demo. Es que hay demo, efectivamente. Entonces, os lo podéis descargar, probar, y si os mola, pues ya sabéis, a la wishlist. Muy bien. Bueno, bueno. Pero sí, escuchadlo con musiquita, porque la música, la verdad que está guapa. Tiene ahí un hip hop jazzero chulo. Luego, con dos juegos, la verdad que ninguno de los dos especialmente me llamó la atención. El primero que estamos viendo se llama Last Top y viene en julio a PC y a Switch. Y en Xbox y en PlayStation pone que va a estar, pero no se sabe cuándo. Ya veremos. Un poco yo ahí, ¿no? Sí, yo te voy a decir, ¿no? Sí, pero estas cosas engañan mucho, ¿eh? Luego te lo juegas y es un pepinardo gordo. Lo que pasa es que es feo, ¿eh? Es feo. A mí me llama más el segundo, que lo vais a ver ahora, porque me recuerda mucho a What Remains of Edith Fins y me llama un poquito más la atención. Y bueno, es a Napurna. Yo es que confío en a Napurna. La saco siempre. Bueno, según Lezham, el último que sacaron fue un... ¿Cuál? Mojoncillo. ¿El de Maquette? Sí. El Maquette es una puta mierda. A ver, está gracioso, pero no es el nivel que se espera de un juego de puzzle ni nada de eso, así que no... Ah, bueno. Pero bueno, este que estamos viendo se llama, no sé cómo pronunciarlo, Hindsight, creo, y va a salir en PC, en Switch y en iOS a lo largo de este 2021. Se parece al Virginia. Sí, al Virginia. También. Sí, un poquito al Virginia. Y parece que vas a estar como en momentos congelados y vas a poder explorar esos momentos congelados, pero bueno, tampoco se sabe mucho. El siguiente que viene es el... El goti. En mi opinión, el primer pepino. Es el goti, este sí, sí. Es el Oli Oli World. A mí, la verdad que me ha flipado. Si no habéis jugado nunca un Oli Oli, os lo recomiendo encarecidamente. Tengo ganas de jugar. Espectacular el Oli Oli. Y el 2 es increíble también. Es un cambiazo, ¿eh? Pues yo qué sé, la verdad que es un cambiazo. A mí me mola que te cagas la... El arte es de serie de Cartoon Network. Sí. Sí, pero no han tocado la jugabilidad, eso es lo guay. Claro, claro. Si le matan, si cargas la jugabilidad del Oli Oli, te los cargas, tío. Que es lo único que tiene, vaya. Lo que sí que han creado como caminos diferentes, que creo que van en función de la dificultad. Es como dimensiones, ¿no? Sí, y luego vas a ir conociendo diferentes personajes. Creo que tu personaje también lo vas a poder personalizar. Yo que sé. Tremendo jugazo. Tremendo jugazo. Sí, sí, sí. Y esto, multi-platform, o sea, va a salir en todos lados. Esto es de Switch. En invierno 2021. Esto es de Battle. Es de Switch. Total cagando con los videos. Claro, claro. Total. El siguiente que viene, este ya se ha anunciado, ya se ha anunciado en algún lado. Es un tío bastante dark, el tío, ¿eh? Sí, y el juego también es muy dark. Este es alemán, es el juego alemán. O sea, lo tiene todo. Ah, sí. Este es el juego alemán de Studio Seuss. Esto es un pepino, ¿eh? Se llama The Longin y básicamente es un juego en el que vives 400 días real time. Literal. Es locura, porque además el personaje se mueve súper lento. Es increíble esto. Entonces, yo no sé hasta qué punto la gente va a aguantar si va a aguantar 400 días jugando a este juego. Esto es increíble. 400 días. Es que yo no sé qué juego. Literalmente quedarte y calvo de verdad, ¿eh? Hombre, claro. Empiezas con pelo y acabas pues muerto, a lo mejor. Escúchame, esto es increíble este juego. Es un experimento social a lo mejor. Esto es increíble. tiene pinta. Ya por eso esto cae, ¿eh? Day One. Cuando antes lo pillas antes lo acabas. Esto está en PC. Claro, no te lo pienses mucho. Esto está en PC ya y en Switch ya. ¿Que está ya? A ver, a ver. El de Longin, ¿no? 400 directos en Twitch hay que hacer. Cuando ves a alguien por la calle y no nos quiere saludar te haces... Leja, púzcalo en nuestro proveedor oficial. Nada más acabar el Indie World pues dijeron que estaba en la historia. ahí no va a estar, ¿eh? ¿No? No, porque esto tiene que ir conectado en una red para que te controle las horas porque no, no. Por favor, stop piratería ya, ¿eh? Celia, ¿qué decías? Que te hemos cortado. No, no, que eso que cuando acabó o sea, anunciaron que eso que nada más acabar el Indie World lo van a poner ahora o ya lo han puesto. 10 euros. Ya estaba, ya estaba ahí, Fony. ¿10 pavos? ¿10 pavos vale? 10 euros vale. Gua, chaval, como aguachurros. ¿Este dices, Celia? Y también por nuestro amigo también vale eso. En plan, está, que lo he visto. Vale, vale, todo correcto, Lef. Deris no da aim el juego del chocas. ¿Qué dices? ¿Alguien cuenta cosas de este? Bueno, yo os puedo contar que ya está en PC y ya está en Switch. O sea, que os lo podéis descargar cuando queráis. Y que es un poco, creo que es point and click y básicamente pues son como mogollón de minijuegos, ¿no? Me ha recordado rollo a los WarioWare estos. Sí, sí, sí. Plan juego, minijuegos, hostia, el otro Goti. Aquí está. Sí, sí, sí. Este es el mejor. Este, el que viene ahora. El Goti no irónico. Todos sabemos. No, no. Esto es Goti. Ahora mismo Chuty tiene una erección, Controlarle. Joder. Bueno, bueno. Tiene la mesa Chuty ahí. A ver, para los, lógicamente, para los que lo están escuchando y no lo pueden ver, esto es el juego de las tortugas ninja, básicamente. este juego beat'em up. El Goti supremo, porque además lo hace lo hace lo del Street of Rage. Solo pido que la banda sonora sea la mitad de la banda de Street of Rage y ya el Goti del año. La musiquita del trailer estaba guay, eh. Era así. ¿Vosotros de qué tortugas ninja erais? De Rafaela. Tranquilo. De Rafaela siempre. Hostia, no. Mira, habéis dicho cada uno uno, tío. Yo, Leonardo. Encuesta. Hola. Así no discutimos. No os habéis pisado ninguno. ¿En serio? Así no discutimos. Hay que hacer stream. Eso cogemos, llegamos todos y jugamos a esto de cuatro en LAN. Con cocaína. Hay de los míos. Hay que hacer encuestas, chavales. Yo no sé hacer una encuesta, pero vamos a hacer una encuesta. Yo la hago, yo la hago. No rayas. ¿Tienes la tortuga ninja la que preferís? Yo era de Leonardo también. Leonardo. Yo de... Rafael. Yo de las dos katanas a tope. Pero yo no era por armas, era porque Rafael el color rojo era mi favorito. Rafael es su... Por el color y por la actitud. Rafael es de sus comepollas, hombre. Era el chulo barato, era el chulo baratillo. Vale, seguimos. Chris Tales. Next. Chris Tales. No sé qué os parece. A mí la verdad que me ha gustado bastante. Es JRPG clásico. Por turnos. Escucha, pues ya estoy dentro. Me suena que lleva un huevo ahí danzando y que no acaba de salir todavía. 20 de julio. Va a salir. En todos lados, además. Y visualmente, la verdad, tiene buena pinta. Una pregunta. Todos los que salen en el direct de Nintendo salen en todas las plataformas. No tiene ninguno. Todos los del direct salen en Steam menos uno. Que está en Epic, creo. No sé dónde. Sí, bueno. Este como mola, ¿no? Este mola muchísimo. Sí, sí. Este es la sumada. Get su fumaden se llama. Bueno. Puede estar bien. Pero es cosa de chino, chaval. Esto es lo más grande del mundo, Lepa. Esto es muy en anime.flv y sale arriba. Es que se llama Fumaden, tío. Si es que esto hay que jugarlo, joder. Fumaden. Undai Moon, que parece un puto álbum de Myhem. Total, total, total. Totalmente. Que sepáis que el 13 de mayo lo tenéis en Early Access. Maravilla. En PC. Joder, en Early Access encima, eh. ¿Qué más? O sea que... La verdad tiene la estética o cambia. Una cuña súper breve porque antes ha salido un juego que tenía muchos minijuegos. Ha salido hoy gratis en la Epic Store un juego que se llama Core que son juegos hechos. ¿Juegos hechos? ¿Qué ha pasado? Está pelado, Lepa. Se te ha dejado de oír, niño. Eso estaba súper serio. En el mejor momento, eh. En el mejor momento. He cerrado el Discord. Muy bien. De la emoción. De la emoción. Sí, me emocionaba. Quería cerrar la Epic y he cerrado el Discord. Rafael no tiene ningún voto. Qué pringao. El Raid. Joder. No lo ha votado ni Dani. Es así. Bueno, que en la Epic hay un juego de minijón también como el de Elfich. Guille, la tortura favorita. Rafael. Yo no es como vota Rafael. Es que ya verás. Pero como no puedo... Creo que él era más de Miguel Ángelo de No. Sí, Rafael. Rafael es la peor. Era el graciosete, el chulera, el que más mola. Y los demás eran unos parguelas. Bueno, eso que salió ahí de la pirámide. Estoy echado para atrás porque como seguimos hablando de los normales estos de las torturas. Pero mira Rafael. Nada, no ha votado de Rafael. Bueno, venga. ¿Qué dice aquí el colega... ¿Cómo se llamaba? Que me ha hecho gracia. Guillermo Vizcaíno. Guillermo Vizcaíno. Ah, la verdad que este juego sinceramente es el que menos me ha llamado la atención. Sí, guagua. Este... Desarrolladores mexicanos, ¿no? Sí, se llama el Estudio. ¿Es de la teoría? ¿Pero si eso era la intro de Vipan Theori? Sí, fue un reclamo. Y no hay igual. Y... Pues yo que sé, la verdad. Bueno, bueno, ¿esto qué es? Espérate. Es como un hack en el slam, ¿no? Y de plataforma. ¿Esto es el puto Crank? Crank es una película, ¿no? Tú dices el knack. Ah, el knack, eso. No el crank. El del Mark Cerny. Me ha venido a la mente y le he intentado asociar lo de Crank con los aztecas estos y he dicho, hostia, que raro, ¿no? No me... No me para. Yo que sé, la verdad que a mí no me llama mucho. Sí, yo lo veo flojito. Lo del brazo me recuerda al hub ese que sacaron... Los de Torchlight, me parece. Pero no sé. Lo veo un poquillo flojete. El boy mexicano. Y después de esto vino un juego que aquí hemos analizado, que lo analizó Carlos en su día. Tenéis el podcast por ahí. Que se llama Skull the Hero Slayer. Y básicamente pues es el anuncio para Switch, que yo creo que a este juego le va a venir muy bien, que salga para Switch. Un juego hecho en Corea la mala. Sí, sí. Este me da un mal rey. La mala, sí. Era Robla y me va apuntando por detrás, vaya. Sí, es... No, no, pero eso sería si estuviera en la buena. Estaba en Corea la mala. Claro. Y sale en... sale en... Switch en... ¿Es que este juego es... ¿Verano? Sí, en verano. El viejo de Cubone. Desde aquí, es que le ha... Total. Es que es muy bonito. Bueno. Es muy bonito. A mí no me llama mucho. A mí no me llama, pero es bonito visualmente. Tiene como guiñón, ¿no? Porque me ha parecido ver al de Death Cells por ahí. Es que parece el puto Death Cells el juego. Sí, pero literalmente está el personaje. Sí, sí, sí. Y por lo visto quiere intercambiar la cabeza y consigue poderes. Con las calaveras. Death Corea. Death Corea. Pero esta es la worst Corea. La worst Corea. Pero... ¿Qué más? ¿Qué más? Y esto... Ahora viene Pecadito. Venga, let's go. Ah, sí. Pecadito bueno, ¿no? Pecadito que viene... Bueno, bueno, bueno. El Fez. El de los rallies. Bueno, bueno, bueno. Aquí viene un buen picado. Además, a mí me... Todo lo que sale aquí me gustó. Todo. ¡Ay, el cooperativo este de los kiwis! Ese es el goti, tío. Todo, todo, todo. Ese es el goti, tío. Y el que parece he sacado un libro de Buscando a Wall-E me parece súper bonito. El de los rallies. Empiezan con Art of Rally, que este ya lo hablamos. ¿Otro goti? Hace un par de podcasts. ¿Era pepino o va a ser eso? Sí, sí, sí. Esto va a ser pepinardo. ¿Los kiwis? El de los kiwis, que este es el goti tapado. El tapado. Sin duda alguna. Luego no sé qué viene. El de Buscando a Wall-E Este también, este pinta muy bien. Este muy bonito. Ah, este es el que parece a Moebius, ¿no? Sí. Sí. Súper chulo. Fer, ¿no estás viendo otra emisión en Discord? Porque vas con mucho retraso. Eh, sí. Webbing Tales. He dejado eso de el remake, algo unexpected. Totalmente. A mí esto sí me gusta. Pero sin pistola no tiene sentido. Aunque bueno, a lo mejor se le pone el objetivo en el Joy-Con. Hostia, con el con el Nintendo Labo. Ender Lilies. Este sí que me daba igual. Sí, a mí también. Pierce of Maravilla Island. Un poco más. Bueno, yo que sé, hacer fotitos en plan en un snap. Esto no le importa, ¿eh? Y aquí uno de los mejores juegos de la historia. El F.E.F. Buenísimo. Sí. Jorge, contrólate. La erección también, tú también. Por favor. Y ya salía, ¿no? Y ya está. Y había otro pepinardo al final. Pero dijeron, one more thing. One more thing. Y... El mundo se crea que va a ser el skillzone. El skillzone, sí. Sí, hubiese sido la poña. A mí personalmente, como one more thing, pues, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, es Oxenfree 2. Básicamente. Yo lo jugué al primero. Oxenfree 2, Lost Signals. Lo dieron con el 2, el 1. Sí, y está en el Game Pass. Está en el Game Pass. Ah, mira, pues ya está. Cómo no está en el Game Pass, hombre. Todo está en el Game Pass. Está en el Game Pass, es bueno. Yo tampoco he jugado al primero, entonces, pues a mí este anuncio fue como, ah, guay. y ya está. Exacto, ¿sabes? Hay que tener pelotas para presumir de lanzar Fez en 2021. Qué juego que tiene ya 12 años, por lo menos. Ese es el resumen de la conferencia de Nintendo. Sí, sí, sí. No, hombre, pero yo creo que en general, en general, han presentado alguna cosilla que está bastante chula. Sí. No, hombre, para hacerlo ver, aunque no sea de Nintendo, mola mucho que le den. A ver, el Fez en Switch, el Fez en Switch puede estar guay jugarlo, ¿eh? Sí. Yo, de hecho, creo que ya estaba. Esto no es el mate que te puedes caer, ¿eh? O sea, es que el Fez en su día era el típico juego insignia de la Vita, ¿no? Sí. Creo que sí. Bueno, el Fez salió en el arcade de Xbox 360 junto al Midboy y al Rai, al Braid. Son los tres de la peli, de hecho, de Indie Movie. Yo me acuerdo de... Ah, sí, lo del arcade... Sí. El Xbox Live Arcade, sí. Fue de los primeritos. Sí, pero luego salió en Vita y se veía de puta madre y iba genial. Es que Fez se ve bonito, el cabrón, pero esa banda sonora, tío, increíble. Pero te quedabas muy ciego, ¿eh? Jugando ahí. ¿Y qué más? Pues ya hemos hablado del Indie World y vamos a pasar a analizar Genesis Noir, ¿no? Lethan, Fer, os lo han medido, os lo han medido en el Game Pass, ¿no? Entonces, pues, me habéis pegado fuego. Sí, es que... Dos pepinazos gordos, ¿eh? El Old Riders y... Buf. ¿Juega Rales? ¿Jugando a eso? No sé. La verdad que no lo sé. Nadie. Yo no tengo ganas. Se ha actualizado, ¿eh? Hoy, justo después del Sea of Thieves se me ha actualizado los Riders. Pues lo han arreglado ya. Y he dicho, hostia, le han hecho algo. A ver, yo le echaría una partida en plan de fumada, en plan ya de locos. Sí, si queréis hacer eso... De drogarse. Yo me acuerdo justo de cuando empecé la uni y hice Guille, chaval, Fez, fíjate. No sé en los años que tiene Guille, igual tiene 23, pero... yo que tengo 31 y entonces... Se acerca más a ti. Si no lo acuerdes. Os lo dejo a vosotros, Fer, Leza, en Genesis Noir. ¿Quieres empezar tú, Leza, o empiezo yo? Empieza tú, Fer. Por favor. Claro, claro. La verdad que es que es complicado hablar de este juego. Lo primero que me gustaría decir es que este juego está tapadísimo. O sea, no sé dónde vosotros lo habéis visto, pero yo me he enterado porque sale del Game Pass. Yo por vosotros. Tanto Fer como yo lo hemos jugado porque salía en la portada del Game Pass de las novedades y al ver... Te cuelan 2 o 3 segundos y al verlo dices hostia, ¿esto qué es? Pero no... Yo no he visto a nadie poner nada en ningún sitio ni... Ni... Este mes en el Game Pass el Genesis... No, no, no. Bueno, pero eso es lo que hay que valorar, guay, de servicios como Game Pass y como PlayStation Plus y todo eso que nos enseñan juegos independientes aparte de los que meten siempre gordos que al final les prestas atención, acaparan la mirada de los jugadores y salen adelante, tío. Es que yo me acuerdo que mogollón de juegos ha salido adelante por lo del PlayStation Plus y ahora por lo del Game Pass lo mismo, tío. El propio Narita Boy que analizamos el programa anterior. Efectivamente. El Rocket League en su día. Y el Rocket League en su día, claro, claro. O el Fall Guys. O el Fall Guys. Más reciente. Entonces, bueno, ¿qué es Genesis Noir? Ahora vamos a empezar por ahí si queréis. Entonces, bueno, esto básicamente es un point and click creado por Feral Cat Den, creo que se llama, de estudio. Les he investigado un poco, no he visto otra cosa anterior que hayan hecho y básicamente es un juego point and click de mecánicas experimentales y se basa de principio a fin en dos metáforas que relacionan el conocer el amor y la pérdida del amor con el Big Bang y la teoría de cuerdas. Fin. Entonces, es que es un juego muy complicado. O sea, no es tan complejo pero es un poco obtuso porque... Sí, quedarte con todas las capas del juego yo creo que te convalida en algo, ¿eh? Te puedes quedar hasta qué punto te puedes quedar del juego porque ahí tiene como... Creo que tienen cuatro capas el juego. Tiene la básica que es lo que ves una historia noir, normal, muy maja, con música, con asesinato, con todo el tema. Luego tiene otra capa que es la que te va enseñando el origen del mundo básicamente. El típico de eras una vez el ser humano luego ya te meten el Big Bang y el tiempo, la movida del tiempo un poco te hacen metáforas a un dios raro que hay y luego ya la teoría de cuerdas que yo ahí no entré. Fue como... Es que es jodido. A ver, básicamente nosotros hacemos de un detective y el detective se llama Known Man y empezamos vendiendo relojes. De hecho, lo que se ve ahora mismo en el vídeo al principio estaba el pavo vendiendo relojes. Entonces, con eso nos quieren dar a entender de que somos el propio tiempo en sí. Nosotros somos el factor del tiempo. Cada personaje que vamos a ir conociendo normalmente hacen referencia a algo científico, sea un término, una fórmula, lo que sea. Y nosotros como detective presenciamos el asesinato de Mismas, que es la persona de la que nos hemos enamorado. En el momento en el que presenciamos el... Perdonad, chicos, que se me está quedando sin batería. Ya está. El momento en el que presenciamos este asesinato se para el tiempo. y básicamente pues ahí es digamos donde empezamos a investigar el inicio del Big Bang y cómo cierra el Big Bang o en este caso lo que sería el Big Crunch. Entonces, todo empieza desde el... digamos el disparo de la pistola. Ese sería el Big Bang en sí, el inicio del universo y cuando la chica muere pues se acaba el universo. Ahí está. y básicamente en el juego cuando dispara hay un fogonazo tremendo y nosotros vamos a tener que ir investigando como ciertos puntos dentro del fogonazo que van a hacer referencia a diferentes momentos de la creación del Big Bang y del ser humano etcétera, etcétera. Y lo que vamos a tener que intentar es revertir esta situación intentando crear un agujero negro. Claro. O sea, como veis el argumento es jodido ya de por sí. Lo guay que te lo te lo te lo mezclan con una trama que es una trama romántica y de celos y de asesinato alcoholismo frustraciones personales entonces aunque no lo entiendas porque yo por ejemplo no soy ningún genio no me he enterado de todo lo que me queda contar me he enterado después leyendo un poco de las capas que me he perdido pero por muy obstuso que suene todo esto creo que lo puede disfrutar todo el mundo y además creo que puedes llegar a aprender algo porque lo único denso que hay lo de verdad verdaderamente denso es que al principio de cada fragmento del juego te ponen textos de la encarta de el Big Bang papapá un agujero negro es esto una estrella muerta no sé entonces tú puedes pasar de eso pero si lo lees vas a entender lo que te van a contar después de vale ya entiendo la metáfora que me estás haciendo de a lo mejor la explosión de una estrella con la carrera de un músico frustrado una cosa así pero que te puedes quedar con lo que tú quieras del juego yo creo que lo mejor es dejarte llevar por la música por todos los estímulos visuales que tiene el juego que es a reventar todo el rato de quedarte embobado y la jugabilidad tampoco es muy complicada este juego creo que le vendría de puta madre a una tablet por ejemplo sí porque es muy de arrastrar el ratón y poco más es que visualmente es muy potente este juego claro no lo parece así viéndolo así no lo parece pero tiene unas cosas que tú dices y mi ordenador yo lo noto y se ponía calentito a veces bueno yo lo juego en Xbox One y la verdad que está súper bien optimizado no he tenido ningún problema y sí que es cierto lo que dice Lezame en cuanto a intentar dejarse llevar entiendo que al ser tan denso no haya gente que no vaya a pasar por la propuesta es más o sea no es un juego para todo el mundo ni de coña este juego hay gente que es muy probable que incluso le parezca ciertamente pedante porque bueno se pone al fin y al cabo se pone muy específico se pone muy determinista y hay gente que es como pues vale me la suda todo esto no me quiero poner a pensar no no quiero que me trates un poco como que fueses un sabelotodo y yo no sé nada etcétera etcétera entonces hay gente que es muy probable que no entre ahora bien si eres capaz de quitarte esa barrera y consigues entrar un poco en la propuesta por una cosa o por otra vas a acabar disfrutándolo además a los 5 minutos de juego se ve no es que tengas que aguantar una tarde jugando para verlo no si a los 5 minutos este juego no te ha dejado sentado déjalo porque desde el principio es así desde que empieza la primera cosita que tú dices uy esto ya no es tan normal va a ser así todo el rato lo primero que podéis ver lógicamente es su apartado estético que es o sea es como ver un corto de animación de Pixar que es increíble sinceramente de principio a fin a mí me sorprendió cada una de las de las cinemáticas que vi no flojea en ningún momento nada sí es bastante redondo en ese aspecto y luego también el aspecto técnico o sea no solo en plan lo bonito que es visualmente sino sus efectos de sonido la narrativa solo la explican a través de la música y las animaciones que encuentras y luego por supuesto las mecánicas que ahora nos metemos con ellas pero o sea en general ahí es que para mí es un 12 sobre 10 no tiene nada no tiene ninguna pega y lo más guay no sé a ti lezan pero para mí lo más guay de todo son las mecánicas que proponen son mecánicas muy simples pero como he dicho al principio esto es un juego experimental entonces es como emplea esas mecánicas simples para explicarte lo que te quiere contar es muy manual todo de muy no te lo piden sino simplemente dice que te pide ahora mismo el juego que te imaginas tú que te estaban pidiendo de hacer y eso es lo que hay que hacer la mayoría de veces no hay ninguna cosa rara ni nada muy obstuso sino todo te lo ponen de tienes que tirar unas cosas al suelo que tienes que hacer pues buscarte a ti mismo la mano coger eso y tirarlo al suelo cosas así eso es justo estábamos viendo antes es muy orgánica las mecánicas son súper orgánicas de decir lo que estoy viendo que me pide el cuerpo que hay que hacer ya está si decía veíamos antes que como intentaban forzar una puerta y básicamente tienes que darle para adelante para atrás para adelante para atrás hasta forzarla es un movimiento muy simple pero son mecánicas muy bien pensadas porque al jugador el game feel que recibe de ello es muy potente y sí que es cierto que os recomiendo muchísimo que lo juguéis con con mando porque yo sé lezan que tú lo has jugado con ratón sí y el ratón si me iba a salir de la mesa de lo que hay que zarandear el ratón en este juego claro porque por ejemplo hay partes de coger picaportes y hay que zarandear la puerta y yo digo no me dan la fronbrilla para lo que tengo que menear todo sobre todo me cago en la puta chaval estoy flipando ahora mismo con esto Álvaro esto ahora mismo es la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca cósmica de la biblioteca es que literalmente es una biblioteca cósmica sí 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 entonces sí que es cierto que sobre todo hay unas movidas en las cuales tienes que hacer que pase como la noche y el día entonces tienes que girar y eso con el joystick es la hostia de fácil o sea el joystick y a tomar por culo pero con un ratón ponerte a girar sobre la alfombrilla la verdad es que mola que no se chepa atrás lo de jugar en un ratón yo me imagino que además tendrá efecto de vibración el mando y mola mucho en ciertos momentos pero con el mando darle vueltas a esas cosas mola mucho porque parece que estás girando una manivela en tu casa con el ratón porque hay que darle muy abierto al ratón las vueltas y está gracioso pero sí en un mando tiene que molar porque este juego tiene efectos de vibración hay momentos en los cuales tienes que buscar como ondas que esas ondas por cierto son metáforas de la teoría de cuerdas y entonces como que el mando te vibra cuando te vas acercando a unas o a otras hay muchísimas muchísimas interacciones hay algunas que están mejor pensadas que otras como en todos los juegos realmente pero la sensación general es única y creo que este juego eleva al medio o sea esto esto mismo que estamos viendo aquí si lo intentamos hacer en formato pedi simplemente creo que perdería muchísimo la idea tal y tal como está concebida de juego experimental es única y creo que eso es precisamente lo que lo hace único trata un mogollón de temas te hace muy partícipe de todo lo que te están contando entonces yo creo que esa es la gracia que todo esto todo el rato me estaba diciendo esto yo me lo vería sentado perfectamente en un cine de un festival de animación perfectamente pero luego te das cuenta de que la mitad de la gracia es todo lo que te propone de hacerte participar a ti de venga búscate tú las habichuelas en el juego porque tienen mucha animación y mucha cinemática pero todo el rato te dejan tocar algo incluso hay partes que es simplemente cinemática y tienes que hacer clic o darle al ok para que siga pero tienes que estar todo el rato haciendo tú algo entonces esa es la gracia se juega bastante para lo que es y luego tiene joyitas tiene mecánicas que son joyitas de tiene como dos o tres tesoros jugables en el juego que vaya y eso por tu parte ya hablamos en el grupo que que es una flipada buena porque a nivel musical hay una parte que o sea yo no voy a hacer spoiler pero hay una parte en la que si la haces normal a lo mejor la parte yo que sé 10 minutos te puede durar literalmente yo me pasé más de media hora ahí haciendo el subnormal con esa mecánica porque porque me pareció la hostia porque me pareció súper bien implementada y me pareció que tenía todo el sentido del mundo y me lo estaba bajando bien o sea es que era una cosa de decir bueno pues aquí me puedo tirar lo que yo quiera y y son esos pequeños detalles los que hacen de este juego en mi opinión una verdadera obra de arte a nivel visual ya lo es pero es que como juego muy difícil lo tiene este año para que yo no lo meta esto en mis goti me parece muy raro que sea el primer trabajo de alguien esto pues ya te digo que está buscando y es que no ha encontrado otra cosa que haya tiene cosas demasiado demasiado finas para que sea un noveles de esto es lo primero que hacemos sí sí la verdad que es que es una locura pues ya digo que hay algunos de vosotros que a lo mejor nos guste porque es normal es una propuesta más de nicho es más complicado entrar pero por lo menos darle un tiento aunque sea solo por la parte visual porque es que visualmente a quien no le guste es que está ciego creo yo un poco sí y además es muy corto esto si te lo pones por la mañana a mitad de la tarde te lo has acabado te lo puedes pasar en dos tardes yo me lo pasé en dos tardes dos tardes aprovechadas no sé cuánto durará en horas porque hubo partes que lo mismo me lo podía haber pasado en dos horas y estuve cuatro porque sí pero no es una cosa muy densa y tampoco lo de la por mucho que nos hayamos empeñado en decir que la trama es un follón impresionante no es un juego denso no no llega un momento que dices no sé lo que estoy haciendo a ver a lo mejor no estás entendiendo lo que estás haciendo pero sabes en todo momento lo que haces a mí me recuerda un poco a Kentucky Rose Heroes tío sí sí bueno va por ahí hay cosas hay dos o tres cosas que me resultaron muy comunes porque el tema de las líneas de la parte de la carretera del Kentucky y todo eso aquí hay cosas muy parecidas a eso además tiene un diseño el diseño de las rayas blancas es el Kentucky tal cual sí totalmente tiene luego que visualmente es súper atractivo tío sí sí luego como digo la música la música es muy tó de hecho hay un es que la verdad que me gustaría hacer spoilers pero no voy a hacer puedes hacerlo a ver si no son muy bestias yo creo que no 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 porque además me quiero meter en faena porque creo que sobre todo en la parte final es Unchained total se desata de todo lo que había hecho antes y creo que por un lado es súper arriesgado y por otro es muy gratificante entonces bueno yo que sé de verdad darle un tiento porque merece la pena por lo menos que lo probéis y luego nos gusta tampoco tampoco os sintáis culpables o sintáis que joder es que no entiendo esto esto no va de a ver si si lo entiendo o si soy listo o no 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 esto va simplemente de conectar con el juego además yo creo que el juego no te lo pregunta en ningún momento tampoco no te hace sentir mal no te hace sentir mal cuando termina decir no te has enterado de lo que te he contado pingao porque hay juegos así juegos menor no menores sino que te cuentan algo más simple pero cuando terminan yo que sé un Death Stranding si termina el Death Stranding y te dice no sé qué he hecho te sientes súper mal porque he dicho soy gilipollas eso me recuerda a lo del Brave en su época si si cosas así y claro la gente a lo mejor no se no se entraba de que iba la movida es que ha sido hablar de chevratown blow sabes claro claro pero esto no tío esto me parece súper amable en ese aspecto de decir queremos que nos acompañes este viaje y te vas cuando termines te vas y ya está si es más esos textos incluso hay gente que a lo mejor no le mola leer esos textos y debo a mucho texto fuera pero realmente creo que son bastante amigables porque te los plantan al principio de cada capítulo entonces son conceptos teóricos que muchas veces te ayudan a entender mejor la metáfora que van a plantearte porque todos esos textos al principio del capítulo tienen que ver con ese capítulo en concreto o sea no te lo fragmentan de ninguna manera ni nada tiene que ver con lo que vas a jugar entonces te hace muchísimo más fácil entender qué es lo que estás viendo a ver y no os penséis tampoco que todo el juego es point and click así de andar desde arriba que hay muchas partes que son laterales otras partes que no son nada lo que pasa que esta parte en concreto es muy así sí este es el principio del juego de hecho pero ya digo son muchísimas mecánicas las que las que os van a plantear unas mejores otras peores pero en general la hostia me recuerda también al mundo cuántico de soul este el que son es que la estética picasiana entre la música y todo eso me recordó también un poquito a eso aunque no tenga nada que ver no tiene nada que ver y es más o sea no creo ni siquiera que estén inspirados porque este juego tiene que llevar en desarrollo un tiempo sí sí pero yo sin si me escucharon ni nada ya visualmente me tiene comido o sea tengo que instalar la Xbox aquí abajo cuando no tenga la piel para jugar al de las sofás para descargarme esto porque es impresionante por eso nada más yo creo que ya gana incluso de llevarte un gustazo decir estoy viendo algo muy bonito y me lo estoy pasando medio bien yo creo que disfrutar la serenivel también y jugarlo coño que necesito y si además si además metes en valor que quieran contarte algo más que lo que suelen contarte los juegos normales pues lo tienes hecho la verdad porque hay que tenerlos muy gordos para meterse en el follonazo que se meten claro claro el tema es que luego acabes siendo demasiado demasiado pretencioso y y se queda un poco corto pero no me ha parecido has querido abarcar mucho sabes para luego claro lo que pasa es que no lo vi pretencioso lo vi ya muy ya de loco de un loco que está haciendo esto y le da igual todo pues es que yo yo le encontré sentido a eso tío sí y de hecho el final plantea de manera metafórica una serie de teorías que que si lo piensas tienen toda la lógica del mundo sabes pero pero no lo no lo hace en ningún momento de manera pretenciosa sabes o sea no es es un poco lo que lo que estamos hablando o sea el juego no te quiere hacer sentir que eres tonto en ningún momento no te quiere hacer sentir que estoy contando tan grandilocuente claro no tiene por qué ser no tiene por qué hacerte sentir tonto sino porque lo que quiera conseguir no lo consigue sabes lo que te digo tiene unas pretensiones tan altas de que al final como obra pues se queda como un proyecto al que no llega esto es lo que ha dicho Fer de girar el joystick si que tienes que pasar de la noche al día a la noche al día este está jugando en el ordenador y creo que se está dejando la muñeca y bueno porque no sé si en la xbox no es point and click no tú vas jugando con el joystick no moviéndole el muñeco claro claro me parece infinita si me parece infinitamente más cómodo porque lo de clicar a donde quieres ir me parece muy feo si si es ya digo que si tenéis mando yo creo que es mejor que lo juguéis con mando y además este tío está jugando muy mal muy mal si le está costando en plan si no si no juegas si no sueltas el ratón puedes girar el ratón como está haciendo ahora ahora sí ha aprendido con unas malas en PC siempre puedes conectar un mando claro no es obligatorio me imagino pues muy bonito yo por mí le pondría al serio Stay Awake tengo que hacerlo prometo que para el próximo podcast tengo el recomendado de Stay Awake hecho clicar donde quieres ir yo sé que mi primer juego fue Dofus en PC esto es Easy ojo eh que es Dofus Dofus no lo recuerdo gracias por esos 5 vitazos creo que han sido 5 vitazos ¿verdad? sí rarest muchas gracias la mejor persona en el corazón algo más que queréis comentar aparte de que lo recomendáis encarecidamente y de que está en el Game Pass ¿están más plataformas? no hay excusas está en PC pero está en Switch no está en Playstation ni en Switch en Switch también está es verdad Switch no es mal sitio para jugarlo la verdad tampoco no aunque igual es mejor en una gran pantalla yo creo que esto en grande gana mucho yo creo que es gana de hecho pues nada desde aquí lo recomendamos ya habéis tenido ahí la opinión y el análisis de Lethan y Fer sin entrar en spoilers que eso está feo porque realmente deberíamos entrar en spoilers ya el que no llegue no llega pero ha salido hace poco tío o sea muy cabrón no mercy sin piedad para nadie vamos eso para contener a Carlos pero es que lo de Carlos pero es que lo de Carlos es no es que me voy a ver una película va pues ¿qué pasa esto al final? eso de Carlos eso sí es distinto a ver que también le tiráis de la lengua lo empujáis lo empujáis al barranco pero de toda la vida de Dios cuando hemos hecho cuando hemos hecho cuando hemos hecho análisis en Stay Awake siempre hemos hecho spoiler y luego lo hemos marcado en el podcast en el minuto en el que había spoilers lo que pasa es que aquí estamos en directo y es otra historia pero también te digo fuera de las mecánicas en este juego yo no sé cómo cojones le podemos hacer spoiler a nadie claro por eso canas lee lo que acabo no lo he querido leer porque el spoiler juegas una hora no 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 yo no yo no no contéis con mi salud estoy delicado estoy delicadísimo ahora mismo pero bueno que decías Lezan que aparte de las mecánicas que los spoilers son las mecánicas eso sí no a la sorpresa jugable que Fer ha insinuado fuera de ese tipo de cosillas yo no sé decirte al final no sé qué ni aquí pasa esto al final el universo deja de extenderse y luego vuelve para atrás en el big crunch y resulta que vuelve a explotar y es un círculo infinito te juro que si te lo explico te quedas igual de decir es probable es probable así que no se puede hacer spoilers de esto esto no es si pero bueno a lo mejor dices tú te cuento mi teoría y luego llegas tú y ya y tú que ibas en plan con la mente en blanco ya no te puedes elaborar tu teoría sabes que yo creo que este juego también también va un poco de eso sabes que te influencia un poco lo que opinan los demás de lo que han visto claro claro que la metáfora la puedas entender como tú creas entonces si yo te cuento como creo que he entendido las cosas o como creo que acaba o deja de acabar pues tú vas a llegar y cuando lo juegues dices ah mira pues el Fer dijo no sé qué hay apologías muy feas al alcohol en este juego todo lo que se ve todo lo que se ve amarillo se supone que es alcohol es muy escaso que ricura así que este juego bebido o algo así tiene que ser ya te encuentran tirado en el suelo a lo mejor pues nada poco más que añadir no sé si queréis hablar algo más si os habéis guardado algo en la chistera bueno si queréis hablar de lo que habéis estado jugando honestamente quieres que te diga lo que he estado jugando al bingo ayer me instalé City Skylines me hice una ciudad con el modo infinito dinero la borré desinstalé el juego ¿cuál? City Skylines City Skylines que hemos hecho todos en el en el caster ese típico es juegos de mi mierda literalmente es eso ¿qué más he hecho? no sé qué más he hecho yo personalmente dice uno eso sigue vivo si sigue vivo Overwatch nosotros y cuatro para hacerlo sufrir claro nada más y nuestro pelo no sigue vivo y poco más yo bueno he estado jugando no me he estado replanteando jugar al Valhalla por culpa de Lezan o sea seguir con el Valhalla porque por lo visto Ivo casi más adelantado que él lo que pasa que él se queda mirando pájaros entonces llevo 30 horas y ese juego va así en línea recta para arriba Guille se lo ha comprado por Lezan me dijo el otro día oye chavales creo que nos padrocine aquí estamos vendiendo juegos todo el rato nuestra comisión ¿qué pasa? algo de Ubi ¿eh? tenemos que llevar algo no sé vosotros que habéis estado jugando Chuty ¿tú qué has jugado? yo bueno 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 espera 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 que hemos jugado al Binding of Isaac Cooperativo claro que está no reírse no reírse del juegazo Dani decías que querías hablar de él sí bueno pero al final a ver es que es un juegazo es un goti tío como dice Chus pero goti atemporal la edición la edición definitiva ¿eh? sí sí la mega edición definitiva y la mega edición de Calvos de todo lado además de hecho es que jugamos ¿cuántas veces hemos jugado cuántos directos hemos hecho? ¿3 o por ahí? ¿no? ¿3? ¿3 creo? ¿sí? ¿3? además es que nos hemos pasado genial tío con el juego es que con el multideste que lo han metido lo que pasa a mí me suele ir un poquillo mal sí porque luego jugamos con Dafa y no le iba tan mal ¿vale? como tiene una mierda de cosas conseguidas no tiene nada de bloqueo tenéis el directo uno de ellos subido como destacado en el canal de Twitch o sea lo podéis ver que está guay para que veáis cómo funciona el cooperativo y eso que es una puta locura pero es muy guapo muy guapo además que cuando llevas como media hora tus neuronas desaparecen y solo ves manchas en la pantalla y tienes que seguir jugando y pavas y condones y mierda condones pinchados seguro que hay un ítem que es condones pinchados está lo de los papeles del divorcio que te sube el daño las lágrimas jeringuilla de jaco y está está el mejor uno de los mejores objetos se llama cáncer y se pone a llorar el tío y tira lágrimas como un demonio el mejor el mejor trinco durísimo el mejor trinco el juego feísimo el juego es más feo que un demonio pero es que es muy feo pero es mucha apuesta claro, claro está hecha apuesta pero es que es muy divertido es que es y encima adictivo sobre todo adictivo es infinito o sea es que yo creo es infinito o sea yo creo que cuando tenga 20 años o 21 años voy a estar jugando al juego es que no sé es terrible no sé cuántas horas vamos a acabar con 10.000 horas al final de mi vida recomendado además hay gente que como el Dafa que se ha metido en la droga la droga adictivo a mí me escribió por primera me dijo oye me compro la Isa no sé qué digo a ver cómpratelo es más barato que el perico y hace lo mismo o sea cómpratelo y lleva ya 30 horas en dos días pobrecito tiene que ver luces está igual de largo pero bueno pero pues poco más paramos aquí el podcast gracias a todos por haber estado recordad bueno a estas alturas como siempre si ya habéis llegado hasta aquí os habréis imaginado que si lo estáis escuchando en el formato clásico de audio iVox Spotify Apple Podcast etc estamos haciendo esto en directo en Twitch twitch.tv barra stayawake-es igual que en Twitter seguidnos en ambos sitios para saber cuando hacemos directo cuando va a ser la información de los podcasts pasados incluso los horarios y las próximas retransmisiones de gameplays que estamos haciendo bastantes bastantes estas últimas semanas estamos intentando organizarnos para tener más contenido en el canal no se vayan todavía la gente del chat que solamente paramos la grabación nos quedamos con vosotros unos minutillos más así que nada hasta el próximo programa que seguramente sea el miércoles jueves de la semana que viene y nos vemos allí un besete y cuidarse chao chao chao